hola buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres lindo lunes espero que mi mensaje te abrace te ilumine y te llene de confort donde quiera que estén espero que la noche de ayer estuvo súper mágica para todos te hayas divertido los que pidieron deseos que se les manifieste que se les cumpla que así sea en el aquí y ahora universo muestran una buena señal ahora bueno ahí está la señal alguien que no daba paso alguien que estaba escondido alguien que estaba muy lejos y la persona no te hablaba te bloqueo tal vez no mostraba tus sentimientos sus sentimientos hacia ti ahí está que avanza avanza alguien que venía súper lento que a lo mejor es de los que les da 20 vueltas a las cosas hasta que toma la decisión ahí está que toma la decisión de buscarte va a tener las palabras adecuadas para conquistarte los pensamientos para conquistarte va a tener la esperanza de que le vuelvas a hacer caso la esperanza de que vuelvan a hacer algo algo serio algo dentro de su corazón algo importante el universo siempre te va a poner a las personas adecuadas en tu destino ya sea que tengas que aprender algo ya sea que tengas que sanar o simplemente es algo por destino es algo por destino y que así sea